Son 106.5 Son las 7, son las 7.53 minutos, Marilena Núñez, recordar Marilena que mañana estamos en Santiago Rodríguez, estamos con el sol de la mañana desde el Hotel Marien estamos en la Expo Santiago Rodríguez, mañana el sol de la mañana desde Santiago Rodríguez Bien, muy buenos días, no habíamos hablado de esto antes, a principio de semana por Dorian que no sabíamos si nos iba a permitir ir o no, pero ustedes recuerdan ayer cuando hablábamos con la ingeniera Gloria Ceballos que lo primero que ella dijo fue, pueden irse a Santiago Rodríguez así será un programa muy interesante. Hoy voy a hablar del duelo colectivo por la muerte de la doctora Giselle Vázquez y todas las lecciones que nos deja su paso por el Ministerio de Salud Pública y sobre la desinformación, por lo menos uno o dos elementos en los cuales se ha desinformado en torno a la ideología de género. Entonces, ustedes saben, ayer se dijo aquí en el programa que murió la doctora Giselle Vázquez, Giselle Vázquez, ella tenía cáncer, parece que se lo detectaron ya muy tarde y había hecho metástasis hace como dos meses, murió en un hospital en Nueva York de un infarto y se estaba tratando por el cáncer y ella dirigía el programa de medicamentos de alto costo. Tan pronto supimos la noticia, bueno, todos nosotros nos impactamos y decíamos, destacábamos el apoyo que había dado a los casos que se denunciaban, que se presentaban aquí en Sol de la Mañana y uno canalizaba, servía de puente a ver si procedía, si esa persona calificaba para el programa o no y ella siempre respondía. Si se podía, actuaba. De lo contrario, explicaba. Por eso, eso destacábamos ayer, pero a la vez uno sabe que uno como periodista llama a nombre de un programa influyente, generalmente el funcionario resuelve. Eso yo pensaba, bueno, la doctora resolvía, era eficiente, pero no. Mucho más que eso, y lo quiero destacar, no por eso de que, ah, que la persona murió y que era muy buena. No, porque es que tenemos la costumbre de generalizar. Tenemos la costumbre de decir, todos los funcionarios públicos son unos corruptos, van a beneficiarse del gobierno, no cumplen con su trabajo. Y cuando uno se encuentra con una funcionaria que, como la han descrito, una verdadera servidora pública, señores, eso hay que reconocerlo. Ella llegó al Ministerio de Salud Pública en la época de la doctora Altagracia Guzmán Marcelino. Y miren esto que publicó en el día de ayer, la Fundación Renacer, Fundación de Esclerosis Múltiple, que dirige Rosemary Cruz. Ahí aparece ella en un día, estaban celebrando el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, con la publicación que edita cada año dicha fundación. Y el texto que escribieron, te despedimos con tristeza, pero con profundo agradecimiento. Fuiste canal de bendición para nosotros. Transformaste la dirección de medicamentos de alto costo en un medio de posibilidades para preservar lo que es nuestro derecho fundamental, la salud. La describen como sensible, humana, receptiva, íntegra, justa. Toca cuidar todo esto por lo que te desgastaste, que es un reto ahora que tienen las autoridades. Esto lo agrego yo. Y dice la Fundación, no fuiste una funcionaria, sino una verdadera servidora pública. Descansa en paz. ¿Quiénes se benefician de este programa? Personas con esclerosis múltiple, personas con artritis reumatoide, por ejemplo, personas que tienen cáncer, personas trasplantadas, entre otras. Personas que, por ejemplo, le voy a hablar de un paciente con esclerosis múltiple, ya tiene muchos años trabajando con esa enfermedad y buscando terapias alternativas. Este año le toca un medicamento, dos dosis, y cada dosis ustedes saben que cuesta 500 mil pesos, sin garantía de recuperarse, puede ser que le ayude o no. Entonces, la doctora Giselle manejaba millones, millones, millones de pesos. Estaba en medio de intereses de numerosos laboratorios. Ya ustedes saben el interés de un laboratorio para que se incluya su producto en esa lista y que el Estado le compre. Es decir, que la persona que está en esa posición puede ser sobornable, si no tiene la ética que le vio la doctora Altagracia Guzmán, entonces Ministra de Salud, por lo cual la colocó en esa posición. Yo hablé ayer con representantes de varias fundaciones, con varias personas y todos decían era íntegra, ética, honesta, pero además una persona que se vinculaba, ella asistía a las actividades, estaba presente, cada organización de esta tenía una caminata, estaba ahí, iba más allá de su deber. Dice, a veces respondía a un correo a las dos de la mañana de madrugada porque estaba el día entero en la oficina y luego en la noche seguía trabajando desde la casa. Decía, cuando había una emergencia, asumía responsabilidades. Ustedes saben que el trámite burocrático es lento y muchas veces no va al ritmo que requiere el paciente para preservar la vida y ella aceleraba ciertos procesos sin violar los procedimientos y asumía esa responsabilidad. Una mujer visionaria en que ella estaba en los últimos meses tratando con organismos internacionales de ver cómo puede ser sostenible un programa como ese. Ustedes saben que mucha gente lo ataca porque dice invertir tanto en una sola persona con ese dinero, pero invirtiéndose en los hospitales, no todo el mundo está de acuerdo con eso, pero hay que preservar. Son dominicanos que tienen derechos también y en que ella estaba buscando la sostenibilidad de ese programa. ¿De qué se ocupó también? ¿Cómo se va a determinar cuáles son las terapias que iba a incluir, los medicamentos que iba a incluir este programa? Se creó un comité de especialistas diferentes de acuerdo a la dolencia. Por ejemplo, en el caso de esclerosis múltiple es un grupo de neurólogos y este grupo era que determinaba y eso se iba actualizando porque ustedes saben que la medicina está en investigación permanente y todo cambia. Quizás el tratamiento que hace un año o dos era efectivo, ahora no. Pues Giselle se ocupaba de eso. Hablé también con Teresa Martes de la Fundación de Artritis Reumatoide y me dijo lo mismo. Me dijo, nosotros tuvimos diferencias por el asunto de los trámites, pero su eficiencia, o sea, estamos de duelo, estamos de luto todos. Y dice, nunca en la gestión de ella hubo desabastecimiento. Pudo haber retraso por una licitación, por algo de contrato, por algo de entrega, pero no por la gestión directa de ella como directora del programa de medicamentos de alto costo. Una persona solidaria, noble, eficiente, entregada. Que en paz descanse su alma, consuelo para toda su familia, no solamente la familia biológica, que debe estar muy, o sea, devastada, sino toda esta familia extendida que sintió en Giselle más que una funcionaria, a una amiga y a alguien que acompaña en este proceso tan difícil a las personas que tienen este tipo de enfermedades. Por otro lado, quiero referirme a la participación. Discúlame, Marlena. Fíjate este mensaje que me escriben aquí. Hola, buenos días. Gracias. No sé cómo le voy a decir a mi hermano hoy que murió Giselle. Bueno. Así estaban muchos ayer. Así es. Y que nos quede de lección cuando generalicemos y hablemos mal de funcionarios y de la gente que trabaja en el sector público, que hay excepciones. Lamentablemente la estamos viendo más ahora después que murió. Pero así como ella, hay otras personas. Punto y aparte. Quiero referirme a otro tema porque se ha prestado mucha confusión. El lunes estuvo acá el doctor José Manuel Morán Faúndez y habló sobre ideología de género. Y yo solamente me voy a referir a dos o tres ideas porque se ha confundido tanto esto. Han generado tanta distorsión que nos va a tomar mucho tiempo aclarar. Y hay que ir poco a poco, quizás con el ABC. Yo creo en la diversidad de criterios. Eury no está de acuerdo con la interrupción del embarazo. Yo respeto eso. Yo estoy de acuerdo en determinadas condiciones. Y bien. Y no hay ningún problema. Ahora, lo que yo no le voy a permitir a Eury, pero él no lo va a hacer. Yo estoy segura. O sea, que me ataque, me insulte por yo pensar diferente a él. O que me diga promuerte porque yo no soy promuerte. O que me diga abortista porque yo no promuevo el aborto. O sea, distorsionar lo que es una diferencia de idea, eso no está bien. Entonces, estuvo aquí el lunes el doctor José Manuel Morán Faúndez. Él es un profesional de esos que traen periódicamente las organizaciones serias que hay muchas en el país que trabajan por los derechos de la mujer. Periódicamente lo hacen para actualizarse. ¿Y por qué buscaron a José Manuel Morán Faúndez? Por su preparación. Él es doctor en estudios sociales de América Latina. Tiene una maestría en sociología por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Licenciado en ciencia política por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador y asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Docente de la Cátedra de Sociología Jurídica. Investigador del Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos. Yo lo voy a dejar ahí, aunque continúa con posiciones que ocupa, los libros que ha escrito y demás. Entonces, algo que dijo el doctor Morán Faúndez. Que la ideología de género es un invento creado por activistas políticos en la década de los noventas. Y con qué objetivo? Contrarrestar los logros a favor de los derechos de la mujer, producto de la Conferencia Mundial de Beijing en el 95, que puso una diferencia un antes y un después, y la Conferencia Mundial del Cairo. En estas conferencias se creó toda una plataforma de objetivos a lograr para empoderar a la mujer y generar una equidad de género. Buscando que se respeten derechos de la mujer con relación a la salud, a la educación, al trabajo, su participación en la economía, entre otros. Que otro punto dijo el doctor Morán Faúndez, que no es ideología de género, eso es un invento, en lo que sí se trabaja es teoría de género. Dice, desde los años 60, esto es un concepto que viene de la academia, que viene de la ciencia. ¿Y qué dice la teoría de género? Y esto yo lo voy a decir en mis palabras, que hay toda una cultura que incide sobre el género más allá de la biología. Entonces, yo voy a poner mis ejemplos, no los del doctor Morán Faúndez. Por ejemplo, ¿es lo biológico que determina que una niña se case con un hombre, una niña de 8, 9 años, como pasa en algunos países? Esto no es biológico, esto es algo cultural. Es cultural también que en algunos países un hombre pueda tener varias mujeres. Que en algunos países una mujer no pueda manejar, que una mujer no pueda mostrar parte de su rostro, parte de su cuerpo. Que en algunos países haya la mutilación genital, que con una navaja a veces oxidada cortan el himen de las niñas. Esto no es biológico, esto es cultural. ¿Y qué establece la teoría de género? Que además de que la cultura incide en el género más allá de lo biológico, hay privilegios sobre un género. En este caso, el hombre. Hay machismo. ¿Esto es cierto o no? Sí, y hay muchísimos ejemplos. Y solamente voy a recordar lo que nos dijo una invitada, creo que fue ayer. Uno pierde con la intensidad de cada día la noción del tiempo y qué día fue. Pero creo que fue ayer que estuvo acá Rosa Rita Álvarez, la directora de la fundación, fue ayer, la fundación. Reservas. Antes de ayer. Antes de ayer. La fundación Reservas del País. Una mujer admirable también que durante varias décadas dirigió MUDE trabajando para empoderar a la mujer. Ella decía, cuando le preguntábamos si tenían datos de quienes demandaban más préstamos y eso, decía, los hombres piden más préstamos y el crecimiento de las empresas en los hombres es mucho mayor. ¿Y por qué? Entonces, qué interesante que ya ellos le han dado los datos a la Oficina Nacional de Estadísticas para evaluar eso y que además encargaron a una institución para hacer un estudio de eso, pero adelantó lo siguiente. Eso ya lo dijo así, pero hay que marcarlo en amarillo, mamé y verde, en el color de su preferencia. Ella decía, lo que pasa es que como las mujeres invierten tanto tiempo en el llamado trabajo no remunerado, no se enfocan de igual manera que los hombres. Entonces, esto es una realidad. Hay un trabajo no remunerado que afecta el desarrollo de la mujer para educarse y prepararse y para trabajar. Las mujeres culturalmente se han encargado hasta el momento del cuidado de los niños, del manejo del hogar, del cuidado de los envejecientes y del cuidado de las personas con discapacidades o enfermedades específicas. Y eso afecta su participación en el mercado laboral y en el proceso educativo. Esto es una realidad, esto es una diferencia que impone la cultura. Entonces, hay que seguir hablando de eso para ir desmontando desinformación, distorsiones, manipulación, que lo único que hace es daño, porque estas organizaciones, ¿qué es lo que quieren? Una sociedad más justa, donde hombres, mujeres tengan derechos garantizados y de eso no se van a beneficiar a Mauricio, solamente las mujeres, nos vamos a beneficiar todos.